Y a esta hora de la mañana, amigas y amigos de la televisión pública, se encuentra con nosotros el alcalde de Quito, Augusto Barrera, para conversar y para darnos más detalles sobre lo que pasa en nuestras laderas. Está con él, Nuestra Aguilera. Muchísimas gracias, Vanessa, especialmente para hacer un balance al iniciar esta mañana de martes, 24 de septiembre. Alcalde, bueno, yo le decía previamente, da lástima ver lo que está sucediendo en algunas zonas de Quito, pero también da indignación. Indignación que la compartimos, sin duda, a todos los quitenos. Buenos días. Sin duda, buenos días a los amigos que nos escuchan. Hemos tenido un verano muy positivo en términos de la capacidad de respuesta, de la disminución de eventos y de los resultados que supuso la campaña de prevención. Justamente ayer presentábamos lo que ocurrió otros años y teníamos en general un... y tenemos, sin duda, hasta ahora, la situación bastante controlada. El año anterior, por ejemplo, tuvimos muchos incendios y focos rurales. Este año hicimos una visita casa por casa a cada una de las parroquias y zonas rurales del distrito, de tal manera que tuvimos una importantísima disminución alrededor del cerro de Nilaló, en toda la zona, digamos, de los valles. En fin, tuvimos un control mucho mayor. Lo que tenemos este fin de semana tiene, sin duda, como base, como sustrato, unas condiciones muy fuertes, niveles de temperatura altísimas, 28 grados hemos tenido este fin de semana. Niveles de humedad tremendamente bajos, llegamos el día domingo a 12% de humedad, que me parece que es uno de los días más secos que hemos tenido en años. Condiciones propicias para que se inicie el incendio. Sin duda, y esto es lo que tenemos cada vez con más evidencia, fundamentalmente en los conatos que derivaron en incendios en el Tamo, en el Parque Metropolitano, y básicamente todo el eje de la Simón Bolívar, hasta llegar a la Vicentina, hay unas coincidencias y evidencias, ya que nos conducen a pensar, y esto está judicializado y en proceso de investigación, que tuvimos manos demenciales provocando estos incendios. Esto es así, esto hay que decirlo con pena, con tristeza, con indignación. El enorme esfuerzo que la ciudad hace por mantener, por conservar los parques, por abrir los espacios públicos, es en este momento enfrentado, agredido, por mentes criminales, porque no hay otra razón que generan este daño. Por eso ha sido muy positiva la respuesta que hemos tenido, de manera muy rápida, con el Ministerio del Interior, con la Policía Judicial, con Criminalística, de recoger algunas evidencias que hemos mostrado a la opinión pública, y otras, ayer hemos tenido ya nuevas evidencias que iremos incorporando al proceso de investigación. ¿Qué tipo de evidencias, estas nuevas, a las que se refieren? Hemos, el Cuerpo de Bomberos tiene una unidad específica, que es la unidad de investigación de incendios. Eso es clave para poder construir una casuística, unas causas y unas razones. Entonces, el Cuerpo de Bomberos llega y simultáneamente a enfrentar a los flagelos, levanta la investigación, identifica los puntos probables. Ahora, en Auqui, ayer hemos tenido evidencias también de alguna situación concreta y provocada en el caso de Auqui. En este momento, quiero decirle a la ciudadanía, para su tranquilidad, hemos tenido una capacidad de respuesta enorme, importante. He estado mirando los datos que ustedes pasan. Tenemos en este momento 1.280 efectivos, 1.280 efectivos, desde el domingo, con capacidad de relevo en algunos casos, pero ha permanecido esa capacidad de respuesta. Tenemos cuatro helicópteros operando simultáneamente, dos de Fuerzas Armadas, dos de Policía Nacional. El día de ayer, para tener una magnitud del esfuerzo, se han hecho 99 descargas de bambi-bacet entre los helicópteros. Trabajo durísimo. De tal manera que en este momento, podríamos decir que la situación del incendio del Parque Metropolitano, está en proceso de liquidación. En proceso no sólo de control. Controlar es definir el perímetro, impedir que el incendio crezca. Estamos ya más allá de eso, en proceso de liquidación, humedeciendo y cerrando. Porque claro, uno dice, ya no pasa nada. Ahora, hacemos fotografías con cámaras térmicas y resulta que debajo de eso, todavía tenemos altas temperaturas. Por eso es que cuando hay un viento, puede reactivarse. Alcalde, ¿ha tenido hasta aquí algún tipo de respuesta ciudadana? El pedido hecho por el Ministro del Interior, José Serrano, el día domingo, de que los ciudadanos entreguen información en caso de que conozcan algún tipo de evento, acto, actitud sospechosa, especialmente en el Parque Metropolitano. Usted sabe que el procedimiento que se establece es un procedimiento igual a los más buscados, por lo tanto, la información es reservada, saben ustedes perfectamente, esa información se procesa de determinada manera. Ayer la ciudadanía nos ha ayudado mucho más, ayer estábamos en el COE 8, 9 de la noche, nos llamaron de Huápulo, que habían personas que estaban con antorchas bajando a un sitio, nos alertó inmediatamente, se envió policía, al parecer inmediatamente fugaron. Pero hay este tipo de actitudes que realmente son concebibles. Yo, francamente, no puedo creer que puede tener alguien en su cabeza, en su alma, para provocar una cosa así. El domingo a mediodía, cuando tenemos miles de personas en el Parque Metropolitano, cuando hay personas de los barrios cercanos a Auqui, cuando hay gente que está precisamente disfrutando, es cuando se generan este tipo de elementos. Ahora, alcalde, considerando también la evidencia encontrada, todo apunta a que esto formaría parte de un proceso de campaña sucia. O sea, es lamentable decirlo, pero considerando también las condiciones, y lo que ha sucedido también, por ejemplo, el año pasado, de alguna u otra manera, también empañar a la gestión municipal. Bueno, no es probable, yo no sé si realmente, yo en esto soy muy cuidadoso, quiero llegar a la investigación, espero que la ciudad tenga a esta gente en sus manos, para que podamos hacer un proceso de que la justicia funcione. Me parecería insólito si alguien por dañar la gestión puede jugar con la vida de la ciudad y generar un impacto ambiental de esa magnitud. Creo que la ciudadanía ve que hay una respuesta sólida, estructurada. Ahora tenemos el ECO y tenemos un COE instalado. Yo les digo, comparemos lo que teníamos antes y ahora. Tenemos una estructura absolutamente consolidada de respuesta. Antes no había un Bambi-Backer, ahora tenemos cuatro helicópteros funcionando. El cuerpo de bomberos tiene casi el 40% de capacidad. Es decir, por donde usted vea, hay una capacidad institucional de respuesta que se pone en juego. Entonces, no sé si esto afecta la gestión. No sé qué es lo que puede tener gente que piense así en su cabeza. Y de hecho, me parece que la inmensa mayoría de ciudadanos son solidarios y preocupados y sufren a la ciudad. Entonces, realmente es una cosa demencial. Ahora, alcalde, frente a esto, ¿cómo se ha mejorado la capacidad de gestión? Hemos visto una respuesta mucho más ágil, más rápida. Ahora, es bastante complicado también luchar contra la naturaleza, hay que decirlo. Sí, digamos, porque, claro, uno oye tonterías, ¿no? El Parque Metropolitano tiene 400 hectáreas, Néstor. O sea, no es un parquecito de media cuadra. La zona del Auqui tiene probablemente el triple de esa área. El Parque Metropolitano del Sur tiene 700 hectáreas. Es decir, por esfuerzo que hagamos en la investigación, en los equipos de vigilancia del parque, en el establecimiento de cámaras, fíjese usted lo que pasa en el tema del Parque Metropolitano. La zona en donde se activa el incendio del Parque Metropolitano, no es la zona... Ahí están las imágenes. Es básicamente la parte del intercambiador que va a Nayón. La gente lo conoce así. ¿Cómo no? En la zona más inaccesible, digamos, en esta ladera muy fuerte que da justamente a la Simón Bolívar. ¿Quién puede pensar que a alguien se le ocurre meter ahí esta especie de grupos de materiales pirotécnicos para generar? Es decir, eso es inconcebible. No puedo tener un policía, un oficial de Fuerzas Armadas, cada metro cuadrado. Claro. Entonces, esto es difícil. Lo que es clave es tener la capacidad inmediata de reacción. Exacto. Yo en esto quiero decir, hemos mejorado mucho en términos de equipamiento. Hoy hay un protocolo clarísimo. Hoy debe estar ir volviendo el helicóptero. Hacemos un sobrevuelo de cámara térmica al final del día, al comienzo del día. Cada zona de la ciudad tiene una cuadrícula para poder establecer ahí los mecanismos de coordinación, cosas que la gente no tiene por qué saber. Utilizamos ya líneas de comunicación operativas permanentes. Hay delegados permanentes de Fuerzas Armadas que están ahí día y noche de la policía, día y noche hemos tenido el mando de la Policía Nacional. Entonces, es un esfuerzo el Cuerpo de Bomberos con una capacidad extraordinaria. Entonces, hay una respuesta institucional. Ahora, yo quiero también destacar esto, alcalde. Mientras vemos imágenes que se originan desde el mirador situado detrás del Hotel Quito, eso es lo que está sucediendo sobre el sector de Huápulo, o muy cerca, por lo menos, todavía se puede incluso ver algunas llamas prendidas. El día de ayer han estado trabajando intensamente alcalde. Prácticamente, este incendio... El día de ayer tuvimos 17 conatos. De esos 17 conatos, prácticamente están controlados 13. Estamos, como le digo, en liquidación del Parque Metropolitano. El de Calacalí, ventajosamente, ya prácticamente controlado. El que más preocupa en este momento es este de Auqui. Porque ustedes, miren, creo que las imágenes son muy claras. Toda esta ladera, inclusive si nos vamos un poquito más hacia la zona oriental, es una ladera, digamos, con una pendiente de 70, 75 grados. Claro. En esta zona, pernoctó, creo que esto quiero precisar, lo que se dio como información, tuvimos un campamento, tenemos ahí un puesto de mando operativo, además del COE general, tenemos puestos de mando operativo en cada incendio, y pernoctó personal ahí. En la noche estuvieron los bomberos, el reporte que tengo es desde las 5 de la mañana comenzaron a trabajar, aprovechamos mucho la hora de mayor enfriamiento del ambiente y un poquito de humedad, que es la hora precisamente de la madrugada. ¿Cómo no? El reporte que tengo de hoy en la mañana es más bien positivo en relación a que prácticamente está más del 70, 75% controlado este tema de Auqui. El que liquidemos hoy el incendio, el conato del parque metropolitano, nos permite hacer una concentración en este caso, de tal manera que esta es la planificación, el COE está permanentemente, estuvimos reunión en la mañana, en la noche, hoy activamos ya la programación del día, haciendo un esfuerzo riguroso, permanente, concentrado. Alcalde, yo quiero finalizar este diálogo con un mensaje, no solamente a los quiteños que lo están viendo a través de la señal de Ecuador TV, sino también a todos los ecuatorianos en momentos tan difíciles en el que definitivamente debemos unirnos todos y combatir este tipo de... Mire, yo les agradezco, les pido tres cosas. Por favor, no genere, no provoque, no produzca, no genere una situación de riesgo. Si usted cree que con una pequeña chamisa, que con una fogata con sus hijos, lo que sea, por favor, no lo haga. Usted no sabe lo incontrolable que puede ser el viento para poder extender eso. La segunda, por favor, ayúdenos a identificar a estas personas. Si usted tiene información, si usted ha mirado, si usted ha visto, por favor, llámenos al 1-800-DELITO, llame directamente al 9-11, ayúdenos para poder enfrentar. Y en tercer lugar, por favor, siga la indicación en la información oficial. Esto sobre todo para el caso de ciudades grandes como Quito, ayer ya decían que estaba quemando un barrio entero, entonces a alguien se le ocurrió, vamos voluntarios, o el que sea, por favor. Por favor, siga la información oficial. Nosotros cada hora hacemos un comunicado oficial de prensa del COE, cualquier otra cosa, por favor, simplemente si tiene duda, llame inclusive al 9-11, y eso le hemos pedido a los medios de comunicación. Y ayude, por favor, al personal. Hay gente que es insólita, ¿no? Es decir, si estamos movilizando agua, tanqueros, personal, ayude. Póngase un poquito a la derecha. Claro que sí. Permita que el personal operativo pase. Ayúdenos. Estamos trabajando por la seguridad de todos. Ese es el mensaje que quiero dar a la ciudadanía, y decirles que hay una institucionalidad que responde con absoluta solvencia, con absoluta convicción. Alcalde, muchísimas gracias, y quiero también reiterar el agradecimiento y el reconocimiento al trabajo que vienen desarrollando Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y muchas otras instituciones que están involucradas. Sí, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Riesgos, todas las empresas, hay gente que ha permanecido, realmente la respuesta institucional. Todos somos servidores públicos, Néstor, ¿no? A nosotros nos pagan para servir. Pero más allá de eso, he visto gente que está día y noche, cinco y media de la mañana, y está ahí, no se va a la casa. Hace un esfuerzo, me parece que es un elemento que debemos valorar positivamente. Puesta la camiseta con la ciudad y, por supuesto, con el país. Siete y treinta de la mañana, reiteramos nuestro agradecimiento a Augusto Barrera, alcalde de la ciudad de Quito. Una pausa, enseguida estamos con más información aquí en la Televisión Pública. Siete y treinta de la ciudad de Quito.